Hola amigos, buenos días. Hoy hago este pequeño entrante porque voy a hacer de un trozo de madera de encina. Voy a hacer un aparatito para aguantar el móvil. Que se aguante tanto horizontal como vertical y podéis mirar el teléfono, el vídeo, la peli o YouTube sin tener que aguantar el móvil o estar tirado siempre por dentro del taller o dentro de casa por encima de una mesa o algo. Es un soporte para móvil. Lo voy a emitir, si puedo, el sábado a las 7.00. Muchas gracias. Os espero a todos. Es un aparatito que os va a gustar porque sirve mucho para aguantar el móvil. Y además también sirve para llevar el hilo de los auriculares para escuchar música. Y puedes tener el móvil siempre en un soporte y cabe en el bolsillo como si fuera un llavero. Muchas gracias y hasta el domingo.